por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Tus giros locales y nacionales los puedes enviar a través de supergiros en los puntos de venta récord y en más de 20 mil puntos en todo el país. En la primera balota, el número 6. Segunda balota, el número 7. Tercera balota, el número 1. Y en la cuarta balota, el número 3. 6, 7, 1, 3. 67, 13. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 67, 13. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30, usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Sahagún, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí.